Ay, a ver, ¿a qué hora sale este tarado? Ay, pues, nos dijo que vinieramos a las ocho y apenas son las siete Pues me vale, soy su padre y me tiene que obedecer Ay, Jaime, no te está desobedeciendo ¿Cuántas veces le dije que no viniera este antro de perdición? Tu gurio, seguro va a haber unas huilotas ahí ¿Cómo crees? Es la casa de su amiguita Mirta y vino a hacer la tarea ¿Mirta? Pues espero que ya se la dé porque es un baboso ese chamaco Hasta virgen ha de ser el mocoso ese Jaime, acuérdate que nos contó que ya había tenido relaciones con una amiguita en nuestro cuarto No, 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 yo no le creí Porque las sábanas estaban limpias Y cuando uno tiene las relaciones, las sábanas quedan todas marranas de amor Ay, Jaime Me gusta que te pongas tan romántico Oh, yeah Oh, yeah Disculpes ¿Quién es usted? Jaime Virgilio Duende, góngora y góngora Pero tú me puedes llamar a muy señor Con permiso Oiga señor, no puede pasar, yo no me voy Sí, sí, abre Ay, mira, somos los papás de Jaimito Y nos pidió que lo vinieramos a recoger Pero ¿qué crees? Se nos hizo un poco temprano Ay, señora, mucho gusto Mucho gusto Jaimito me ha hablado mucho de usted Sí, sí, ya, ya, ya A ver, ¿qué onda? ¿Dónde está la cantina aquí, eh? Ah, por aquí, señora, adelante Voy Jaimito, mira quién está aquí Ay, papito Ay, ya, Jaimito Me das asco Pero, ¿por qué le dices eso, papi? Ay, no se ha sentido, Aster ¿Qué onda? ¿Me puedo servir un chupé? Señor, está usted en su casa Ay, qué bueno que me dices eso Porque estos pantalones me aprietan Y en mi casa Me los quito Ay, Jaime Lo que ella dice es nada más por cortesía No Esta es mi casa Porque ella es mi amante Disculpenme, señor, pero yo ni lo conozco Sí Ni yo a ellas Lárguense 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 Papá, papá, papá Ellas, ellas son mis compañeras de la escuelita Sí, pero yo no las invité Órale Vámonos Esta no es nuestra casa Ay, me quieren volver loco, ¿qué? Primero llamo y me dicen que estoy en mi casa ¿Y ahora tú quieres decir que no estoy en mi casa? Ay, denme el tequila Pues en la cocina hay vasos Si quiera le traigo un Déjalo, déjalo Total que estoy en mi casa Con permiso Ay, señor Se quedan en su casa, ¿eh? Disculpa Es que mi esposo está enfermo de los nefios Yo solo pensé que era alcohólico Ay, ya encontré un vasote Lo curioso es que este mezcal no traía gusanito Traía un pececito Ese es mi flipper Mi pez ¿En dónde está? Ay, flipper Se fue al cielo ¿En serio? No No te preocupes Nada más me lo tragué Y al rato que vaya al baño Te lo devuelvo Mi pez No ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver ¿Tú quién eres? Floriberta La asistente doméstica A ver, concha ¿A qué hora contrataste esta pin churrienta gata? Yo no la contraté Yo ya te dije que estaba en nuestra casa Chale Con que si la casa o no la casa Eso a mí me da lo mismo Yo lo que quiero es que se vaya esta gata de aquí Que no saben que soy alérgico a los indígenas Es que le, órale Cuidadito conmigo No voy a permitir que me trate de esa manera Sí, señor No sean preocupantes A ver, escuincla ¿Qué no te han enseñado? ¿Que no te debes de meter en las conversaciones de los patrones y las gatas? ¿Qué le pasa? Está loco Váyase, váyase Mira, tuviste tu oportunidad de caerme bien y la desperdiciaste Así que ahora, ¡afuera! Nadie se va más que usted Más bien la que se va a ir eres tú Con esta gata que en realidad es tu madre ¿Qué? Sí, por si no lo sabías Esta azteca es tu madre Y la que crees que es tu madre en realidad es tu tía abuela Por favor, pero ni siquiera conoces a la familia de Mirta Yo sé que Mirta es hija de esta indígena ¿Por qué? Porque yo soy el padre ¿En serio? No No, obvio que no Ya te dije que me dan asco las indígenas Aparte dan muy mala imagen al país ¿Qué le pasa? Yo estoy muy orgullosa de mis raíces Y ya mi hija te pasa Sí, porque a ti no te queda de otra Ay, Jaime Llevámonos, por favor Sabes, es que ya se te subieron un poco las copas Está bien Nos vamos Pero primero me llevo lo que me pertenece ¿Qué? No, señor Estos sabores no son de mi madre ¿Qué era esta gata? No Son míos ¿Y usted quién es? Sofía Palma de la Garza Viuda de Sánchez Ah, pues se ve larga Junto con estas gatotas Órale, lléguenle Ándale No me puedes sacar de mi propia casa Sáquese, sáquese Órale Papá, ya, por favor Ay No déjala De su casa Tranquilas, que todavía me falta correr estas perras de aquí Órale Órale Hogar Hogar dulce, hogar Jajajajaj El reto El reto El reto ¡Gracias!